¿Cómo estamos? Hola, profe. Buenas tardes. ¿Hemos tenido una clase nomás? Sí, se supone que esta es la segunda. Ya, porque bien expresado no tuvimos clase. Claro. Ya. ¿Se acuerdan dónde quedamos en este PowerPoint? Sí. ¿Esto lo vimos? ¿Eso lo vimos? Sí. ¿Los distintos formas de ver los reinos? Ahí quedamos, en esa diapos. Ya. Bueno, eso muestra el árbol del cual se plantea la evolución, ¿cierto? Como teoría. El árbol filogenético de los tres dominios de la vida. El arquea, el bacteria, ambos son eubacteria y el eucariota. Y dentro del eucariota, ¿cierto? Tenemos los tres grupos que tienen células eucariotas, que serían el protista, el planta, el fungi y el animalia. Entonces, el eubacteria y el eucariotas son prokaryotes, o sea, sus núcleos no están envueltos, no están separados del resto del citoplasma en su organismo. Ahora estamos hablando de organismos unicelulares. Después, dentro del reino protista, tenemos individuos que son unicelulares y pluricelulares. Y del protista, tenemos el reino plantae, animalia y fungi, ¿ya? El fungi son los hongos, animalia sabemos lo que son y plantae también. Y son eucariotes porque todas las células, componentes de estos organismos, tienen su núcleo separado del resto del citoplasma, ¿ya? Con una membrana nuclear. Estas son características de los reinos, ¿cierto? Características de los distintos reinos y en relación a cómo son ellos, ¿ya? Por ejemplo, el tipo de células en el monera son prokaryotas. En el monera es donde consideran que están las bacterias, ¿ya? Tipo de células prokaryotas. ADN circular, así como viene el ADN. Hay veces que está, es como lineal, y hay veces que es como espiral, así le llaman circular. Número de células unicelulares. Nutrición en el reino monera, o sea, de las bacterias. Tenemos bacterias que son autótrofas y hay otras que son heterótrofas. Autótrofas necesariamente es porque obtienen su alimento de la luz, ¿ya? A través de la fotosíntesis. Heterótrofas puede ser que se alimenten de elementos químicos, como por ejemplo la tiobacillus ferrooxidans, que es heterótrofa, pero utiliza el azufre que está contenido en los sulfuros, ¿cierto? Para alimentarse. ¿Ya? Eso es lo que utiliza en su metabolismo para obtener energía. La tiobacillus ferrooxidans, que se utiliza para la biolexidiación. Y cuando hablamos de autótrofos, es porque transforman la energía solar, ¿cierto? O lumínica, en azúcares, ya a través de la fotosíntesis. La reproducción es asexual en el reino monera. Tejidos diferenciados no existen, dice. La existencia de pared celular sí existe. Pero no del núcleo. Movilidad, algunas sí se movilizan, otras no. Las que tienen flagelo sí se movilizan. Después está el reino prototista, tipo de células eucariotas, ADN lineal. Número de células, existen organismos unicelulares y otros que son pluricelulares. Nutrición, también existen organismos autótrofos y otros heterótrofos. Los heterótrofos son los que se alimentan de agentes externos, que pueden ser otros seres vivos o cadáveres, ¿cierto? Nosotros somos heterótrofos, ¿cierto? Nos alimentamos o de las plantas o de animales. Autótrofos se refiere que obtienen su energía a partir de la luz. Entonces, las heterótrofas o los elementos heterótrofos obtienen su energía químicamente, ¿cierto? A través de su metabolismo, transforman ya sea elementos como los súlforos de cobre, en el caso del reino moneda, para el tío Bacillus. Pero en el caso del reino prototista, se refiere a que se alimenta de o cadáveres, o elementos químicos que pueden encontrar en el suelo. Reproducción asexual y sexual. Tejidos diferenciados no existen, dice. Tejidos diferenciados no existen. Existencia de pared saludar, en algunos existe, en otros no existe. Movilidad, algunos sí se pueden movilizar, otros no. Los hongos, o el reino fungi, tenemos células eucariotas. El ADN viene ordenado linealmente. Si se dan cuenta, todos los seres superiores tienen células eucariote y el ADN lineal. Número de células, también hay hongos que son unicelulares, como la levadura, y hay organismos que son pluricelulares, como los que vemos, por ejemplo, en esta época. Como el ángulo del sol está más inclinado, hay menos evaporación del agua cerca a la costa, y eso hace que proliferen los hongos. Por eso empiezan a salir en otoño. Nutrición, heterótrofos, todos los hongos. Y ellos se alimentan, básicamente, descomponiendo la madera, ¿ya? Son los únicos que pueden descomponer la madera, los hongos. ¿Por qué? Porque la... ¿Cómo se llama? Licitina. Lictina, que conforma la celulosa, es muy difícil de descomponer. Lo único que pueden descomponerlo son los hongos, ¿ya? No hay ningún animal que se alimente de madera, por ejemplo. Los roedores lo que hacen es cortar la madera, pero no se alimentan de ella, porque es muy difícil esa molécula degradarla. Los hongos sí lo pueden hacer. Utilizan energía química, ¿cierto? Reproducción asexual y sexual. Tejidos diferenciados no existen. Existencia pared celular sí existe. Movilidad sí y no. Cuando se refiere a tejidos diferenciados, por ejemplo, nosotros tenemos tejidos diferenciados en el sentido que tenemos los tejidos de la piel, las células de la piel, células de los músculos, células de los huesos, que forman tejidos distintos. A eso se refiere a tejidos diferenciados. Movilidad sí existe y algunos no. Las plantas también son eucariotas, ADN lineal. Son organismos pluricelulares en general, a pesar de que hay algas unicelulares, pero ahí no están consideradas en esta organización, no están organizadas como plantas, sino como prototistas, esas algas unicelulares. Las plantas son autotrofas, ¿cierto? Eso significa que ellas mismas producen su alimento a partir de la luz del sol. Entonces, gran parte de la energía del sol es almacenada en las plantas. Por lo tanto, los animales vegetarianos aprovechan de mejor la energía solar que los animales carnívoros, ya porque se alimentan directamente de las plantas. Por eso, en general, los animales que son vegetarianos tienden a ser más grandes y más fuertes, como los toros, ¿cierto? Los elefantes, los que aprovechan de mejor forma la energía solar. Reproducción, perdón, energía que utilizan lumínica, ¿cierto? Tenemos claro, porque son autotrofas. Reproducción asexual y sexual. Las plantas sí tienen tejidos diferenciados, ¿ya? Tenemos el tejido que conforma las hojas, el tejido que conforma la corteza, para las que tienen corteza, no todos tienen corteza. Otros tienen la médula, ¿cierto? La parte central. Entonces, sí tienen tejidos diferenciados. Existencia de pared celular, sí existe. Movilidad, sí y no. Hay elementos que sí se pueden mover y otros no. No sé si han visto... Depende del movimiento también, ¿eh? No sé si conocen la planta mimosa. La mimosa uno la toca y se tiende como a... A humillar cuando la toca. Se tiende que a doblar entera, así como que le hiciste un daño al tocarla. Y rápidamente, por el momento que lo haces. Entonces, bien especial la planta, porque se ve como que fuera sensible al tacto. Bueno, y lo es, pues de hecho. La gracia es que ahí se ve por el movimiento de ella. Animales. Los animales son eucariotes, ADN lineal. Organismos pluricelulares, ¿cierto? Desde los insectos para arriba. Nutrición heterótrofos. Nutrición heterótrofos, o sea, necesitan de alimentarse con agentes externos. No crean su propio alimento. Energía que utilizan. Química. Porque transforman o degradan, por ejemplo, la materia orgánica. Ya sea vegetal o animal. Y de esa materia orgánica, transforman, obtienen, más bien dicho, a través de su metabolismo, los elementos que necesitan para su vida. Reproducción sexual. Tejidos diferenciados. Sí, existen tejidos diferenciados. Existencia de pared celular. Dice que no existe. Movilidad. Movilidad. En general, los animales, todos se mueven, ¿cierto? ¿Cuál es el reino monera? Les decía que el reino monera es el reino de las bacterias. ¿Ya? Son prokaryotes. Con tamaños que van desde 1 a 15 micras. ¿Ya? Son prokaryotes, ¿ya? Con tamaños que van desde 1 a 15 micras. Ahí tienen un ejemplo, ¿cierto? De una bacteria. Que tiene un flagelo que le permite para... Le permite moverse, movilizarse. Parte del citoplasma, ¿cierto? Pared celular. ¿Cierto? El pili. El núcleo. Y ya sabemos que está... No está separado del resto del citoplasma. Por eso a las bacterias les es muy fácil intercambiar información. Entonces, cuando una bacteria es capaz de resistir, o después, al morir, deja restos de ADN en el suelo, una bacteria viva, a través del pili, toma ese resto de ADN y lo adquiere y lo lleva a su ADN. Y así puede reforzarse, por ejemplo, contra algún antibiótico. Por eso las bacterias intrahospitalarias, las que se han reproducido por generaciones en los hospitales, son muy difíciles de matar. ¿Ya? De ahí viene la bacteria asesina que le llaman, que es intrahospitalaria. ¿Por qué? Porque las que sobreviven, ¿cierto? Se van alimentando, o las mismas vivas que sobreviven a antibióticos, a través del pili, se mandan al pili. Es como un tubito, donde toman parte del ADN y ese tubito se alarga y llega a la otra bacteria y se pasa en ese trozo de ADN, que es parte de toda la longitud de su ADN, ¿cierto? Pero, por ejemplo, que solamente los defiende contra un antibiótico en particular. ¿Ya? El ADN se sabe ordenar a donde corresponde. Bueno, no es llegar y tomar un pedazo de ADN y meterlo en cualquier parte. Tiene que estar puesto a donde corresponde. ¿Ya? Y son miles de trozos de ADN, donde están los genes. Cada uno es un gen, ¿cierto? Entonces, el gen que es resistente, por ejemplo, a un antibiótico, se lo pasan a través del pili a otra bacteria y esa generación ya no le va a hacer nada, por ejemplo, a la amoxicilina. Por eso, hoy en día, ya hace un tiempo, ¿cierto? Tú tienes que comprar antibióticos con permiso, ¿cierto? Que te lo haya dado un médico a través de una receta. Y esa receta retenía. No te puedes quedar con la receta. ¿Por qué? Porque lamentablemente la gente abusó de los antibióticos y hoy en día las bacterias que morían, por ejemplo, con penicilina y con otros antibióticos comunes, ya no mueren. Porque adquirieron de sus generaciones de ancestra genes que les permite resistir esos antibióticos. Entonces, un área de la microbiología actual, que sería bonito de investigar para el que le guste la microbiología, es justamente identificar o reconocer nuevos antibióticos naturales. Se piensa que en los hongos hay muchas toxinas que puedan ser útiles para antibióticos naturales. Entonces, las características del reino moneda carecen de núcleo, núcleo definido, a eso se refiere. El ADN circular, el citoplasma no está compartimentado, no está separado. Generalmente aparece rodeado a la célula de una pared protectora, ya, que llamamos pared celular. Hay unas cápsulas de ciertas bacterias que están tan fuertes, que por ejemplo la gente puede limpiar con cloro el piso, como lo hacen en los hospitales, y algunas quedan ahí entre medio de las rendijas del piso, y están por, no sé, por cuatro meses ahí, como un granito, así como un polen, mucho más chico, pero me refiero a que está envuelto en una pared tan dura que cualquier cosa no la destruye. No le llegó, obviamente, el cloro. Y después, cuando se prestan las condiciones, se levanta un viento, qué sé yo, esa partícula, ¿cierto?, que no es una sola, son cientos que hay, pueden ser absorbidas por un organismo en donde vuelva a reactivarse, ya, así como una semilla. Por ejemplo, en las pirámides de Egipto, dentro de las ofrendas que les dejaban a los faraones, a la gente importante, en la próxima día se supone que iban a ocupar, les dejaban trigo. Y se ha demostrado que el trigo que dejaron, es como que permanece en un estado de latencia, porque no ha muerto. De hecho, han plantado ese trigo, trigo que lleve 3.000 años, y ha fructificado, ¿ya? O sea, como que es una vida que queda envuelta a través del tiempo, no sé por cuánto tiempo, pero por lo menos 3.000 años, ha resistido, por ejemplo, un grano de trigo. Algo parecido ocurre con algunas células, perdón, bacterias intrahospitalarias, que son de cápsula muy fuerte. Lo mismo pasa con ciertas esporas de hongos, ¿ya? Los hongos también son fregados. Los principales grupos de bacterias son las bacterias común y corriente, y las algas cianoficias, 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 algas cianoficias. Si son algas es porque son autótrofas, ¿ya? Ahí tenemos los estafilococos por la forma. Cada circulito, que es una esfera realmente, es una bacteria. Las que se están separando es porque están sufriendo de la reproducción asexual, ¿cierto? Tenemos los vacilos, tenemos los vibrión, esos sí se mueven. Tienen un flagelo importante que les permite moverse. El vibrión pariemolítico, por ejemplo. Y el espirilo. Todos son tipos de bacterias. Y toman su nombre por la forma. Los estafilocos, un súper peligroso. Por ejemplo, cuando uno se revienta una espinilla. Por eso no es recomendable revientarse una espinilla, porque al revientarse una espinilla, usted se aprieta y sale algo, ¿cierto? Pero al apretarse, parte de esa materia, que está bajo la superficie, no sale, sino que se desparrama alrededor del resto de los capilares. Entonces tú infectas la sangre incluso con estafilococos. Y si tú infectas la sangre con estafilococos, depende de la cantidad, obviamente, y tus defensas, te pueden morir, te puede dar una escepticemia. Entonces, revientarse una espinilla es un riesgo importante. Menos si estás en la universidad, en el colegio. ¿Por qué? Porque te quedan las manos contaminadas. Después vas a comer algo, y tienes estafilococos en las manos, olvídate, te puedes morir. Entonces, es bien fregado el tema de la pus, de la espinilla, o de cuando una herida está, por ejemplo, cuando una herida, después de una operación se infecta, sale pus, que son estafilococos. Estafilococos junto con el eucocitos muerto, ya, no es que sean puros estafilococos. Parte de la pus es cadáveres de nuestro sistema inmunológico. Entonces, tenemos otro reino acá, reino prototista. Organismos, está compuesto por organismos unicelulares o pluricelulares, pero todos ellos están formados por células eucariotas, ya, ya sabemos la diferencia. Los prototistas pluricelulares tienen sus células asociadas sin formar tejidos. Se asocian, pero sin formar tejidos. Son células sin especializar y pueden realizar cualquier función. Por ejemplo, las células madres son células sin especializar. Las que se pueden utilizar para sanar ciertas enfermedades, para regenerar tejidos, que vienen en cantidades importantes en el cordón umbilical, cuando uno nace. Claro, si uno tuviera el dinero, todos los que pudieran tener el dinero para mantener esas células madres refrigeradas, para utilizarlas cuando se pueda, ese sería el ideal. Pero no todos tienen dinero para tener, por ejemplo, el cordón umbilical del hijo guardado. Yo no lo puedo hacer, por ejemplo. Porque es caro, vos tenés que mantenerlo por meses, años, en un lugar donde lo tienen a 70, 80 grados bajo cero. Para poder ser utilizado, por ejemplo, si el día de mañana, ni Dios lo quiera, un hijo le da leucemia, pueden ser utilizadas esas células madres. También se pueden sacar células madres de la columna vertebral. ¿Ya? Entonces, las células madres, la gracia que tienen es que se asocian al tejido mayoritario y se transforman en células especializadas. Es como mágico lo que logran. Entonces, cuando dice células asociadas sin formar tejidos, vendrían siendo como células madres. Con la diferencia que ésta nunca se especializa. Pueden realizar cualquier función, dice. Por eso me acordé de las células madres. Los protozoos se pueden diferenciar, es decir, los del reino protoctista, se pueden diferenciar, por ejemplo, los protozoos. Los protozoos son unicelulares, ¿cierto? Tenemos algas y algas pluricelulares. Todas están dentro del reino protoctista. ¿Qué significa? Que tienen células asociadas sin formar tejido, incluso en las algas pluricelulares. ¿Ya? En las algas unicelulares son las algas que cumplen una función tremenda en el mar, en los lagos, en los ríos, que es transformar el CO2 en oxígeno. ¿Ya? El pulmón más grande del mundo, del planeta nuestro, la Tierra, no es la Amazonía, ni son los bosques, el mar. ¿Por qué? Porque a través del mar en la superficie hay cientos de millones de algas unicelulares que cumplen esa función. Transforman el CO2 a través de la fotosíntesis, obtienen un carbón para ello y entregan oxígeno durante el día con la energía lumínica, ¿cierto? Y ellos aprovechan las azúcares para subir. Lo mismo con las algas pluricelulares, pero lo que más abunda en el mar son organismos unicelulares que le llaman fitoplancton, fitoplancton. Las algas unicelulares, algunas son complicadas, como por ejemplo la marea roja, ¿ya? También es una alga microscópica, pero que se organice y puede formar grandes masas que se pueden ver desde altura que son inmensas. no sé si les dije la otra vez, pero en general uno no toma en cuenta mucho los hongos, pero los hongos son, por ejemplo, el organismo más grande del planeta es un hongo, el organismo único, ¿cierto? Un solo individuo, el único y un solo individuo más grande del planeta es un hongo. seguramente tiene cientos de años, no sabría decir la edad, pero también tiene muchas hectáreas de tamaño, más de, creo que, no recuerdo bien, pero más de cien hectáreas. Y un hongo que está ubicado en Canadá, si no me equivoco, o en Alaska, lo pueden googlear después. Estamos hablando ahora del reino fungi, ¿cierto? que es un reino muy importante que a veces no se toma en cuenta. Una vez vi un rayado que decía los hongos salvaron al mundo. Me costó entenderlo hasta que lo entendí. Que tiene que ver con que a través cierto de Fleming descubrió la penicilina, ¿cierto? A través de un hongo que sería la levadura. son organismos unicelulares. Algunos y otros son pluricelulares los hongos. Dentro de los organismos unicelulares como en la levadura se descubrió que ellos generan una toxina y esa toxina era un antibiótico, un antibiótico natural. De ahí viene la penicilina. Entonces los hongos ciertamente salvaron al mundo. Millones de muerte muchos de nosotros no existirían. Quizás no hubieran existido nuestros papás, nuestros abuelos. Por lo tanto cuando hablamos que uno cree que las generaciones últimas son las más fuertes. Eso se puede dar en el caso de los animales o de los vegetales. Pero nosotros que estamos tomando antibióticos desde los años 20 más o menos del siglo pasado tenemos vacunas que antes mataban a los niños no somos la generación más fuerte. Lo más probable es que nuestros abuelos hayan sido más fuertes que nosotros desde el punto de vista de defensa natural. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos vacunaron desde chicos contra muchas enfermedades contra la pestilistad contra el ¿cómo se llama esta otra cuestión? La papera la rubiola la viruela todos se escondían matadas a los niños. Yo he pasado por cementerio de las salitreras por ejemplo y me he dado cuenta que prácticamente la mitad de las personas que están enterradas son niños entre 0 y 3 años 0 y 4 años ¿por qué? Porque morían por estas pestes ¿ya? Entonces la gente tenía muchos hijos pero pocos sobrevivían. Entonces son organismos unicelulares o pluricelulares los hongos organizan sus células en filamentos largos esos filamentos largos se llaman hifas y el conjunto de hifas constituye el cuerpo del hongo ¿ya? O sea muchas hifas juntas constituyen el cuerpo del hongo al que se le denomina miserio miserio el cuerpo del hongo se llama miserio la pared celular es de quitina quitina la reproducción es asexual o sexual dependiendo el hongo forman esporas ¿cierto? cuando uno golpea por ejemplo despacito un una seta de de hongo las setas son las que se ven ¿ya? como la callampita típica uno le pega así y sale la espora heterótrofos ¿qué significa eso? que se alimentan de organismos preexistentes muertos pueden ser saprófitos parásitos o simbiontes ¿ya? saprófitos parásitos o simbiontes los parásitos son los que dependen de otro ser vivo ¿cierto? y los simbiontes se refiere no sé si vieron la película Venom bueno en Venom ahí muestran un simbionte que es una persona ¿cierto? que vive con el el organismo y se supone que ninguno de los organismos puede ir sin el otro ¿qué cosa le iba a decir? los líquenes son simbiontes los líquenes son simbiontes ¿ya? son una mezcla o la unión un simbionte entre un alga entre un alga y un hongo eso es un líquen un simbionte entre un alga y un hongo ahí están distintos tipos de hongo ¿cierto? que muchos los vemos parecido a la gallampila que está ahí después tenemos un oreja de hombre le llaman y este otro que es un bicho bien especial que parece un coral pero no un coral pero no un coral grupo representativo del reino de los hongos o reino fungi y las características de esto tipo de ifas de los deuteromisetos generalmente ifas septadas o sea que forman como ramas sigomisetos muy ramificados sin septos y nucleadas ascomisetos muy ramificadas ifas septadas vacidomisetos muy ramificadas ifas septadas y nucleadas los más comunes son los vacidomisetos que son los que nosotros reconocemos como hongos ¿cierto? pero también existen estos hongos que parecen al modo del pan que son los ascomisetos ¿ya? el modo del pan es un ascomiseto reproducción sexual en el caso de los deuteromisetos no se conoce la reproducción sexual hasta el momento sigomisetos sexual por unión de gametangios que es parecido a los gametos pero no son gametos sexual entonces por unión de gametangios ascomisetos sexual por gametos o unión de gametangios el cuerpo fructífero es un asco carpo el cuerpo fructífero es un asco carpo que vendría siendo como la la seta la seta del hongo es lo que uno ve todo eso es la seta cuando uno corta un hongo comestible tiene que cortar de aquí para arriba si lo sacas entero si lo desprendes del suelo lo matas porque te llevas todo el hongo entonces la idea es cortar siempre desde ahí hacia arriba cuando uno sabe reconocer los hongos que se pueden comer ojo porque es bien difícil hay hongos que son prácticamente iguales y ahí se diferencian por el olor simplemente no sé si uno no está seguro de eso no se meta en eso yo no lo hago por ejemplo no sé reconocerlo entonces el cuerpo fructífero en el caso de los vasidomisetos viene siendo la seta en el caso de los ascomisetos dice el cuerpo fructífero es un asco carpo en el caso en el caso de los hongos típicos cierto que forman setas vasidomisetes vasidomisetes son muy ramificadas las hifas septadas inucleadas muy ramificadas a tal punto de que forman un cuerpo cierto como cavernoso reproducción sexual sí forman cuerpos fructíferos llamándose llamándoselos llamándose llamándose los vasidiocarpo vasidiocarpo ese sería el cuerpo fructífero que uno los conoce como seta no más tipo de vida de los deuteromisetos parásita y saprófita de los sigmo misetos parásita y saprófita de los ascomisetos parásita saprófita y simbionte dentro de los vasidiomisetos tenemos parásita y saprófita ya no existen simbiontes en la única especie que existen simbiontes es en los ascomisetes por lo tanto ese tipo de hongo el ascomisete un tipo en particular se asocia con un alga que también es única particular y ambos no pueden ninguno de los dos puede ir sin el otro ya por eso son simbiontes y forman los líquenes y hay muchas especies de líquenes por lo tanto hay muchos hongos que se asocian a un alga específica para formar líquenes el reino el reino de las plantas se llaman también metáfitas metáfitas metáfina de grande fita planta son en general los organismos que podemos ver las metáfitas son organismos eucariotes pluricelulares fotosintéticos ¿qué significa fotosintéticos? que basan su alimentación ¿cierto? son autótrofos por la luz solar por la luz en general y a través de la luz ellos producen su propio alimento reproducción puede ser asexual o sexual por ejemplo hay casos donde un árbol es macho y un árbol es hembra hay otros que tienen los dos sexos en el mismo árbol desarrollo de estructuras para fijarse al sustrato y absorber aguas y sales minerales ¿cuáles son esas estructuras? ¿cuáles son esas estructuras? dice que desarrollen estructuras para fijarse al sustrato y absorber agua y sales minerales ¿cómo se llaman? las raíces las raíces muy bien entonces las raíces también cumplen una función muy importante en los suelos ¿cierto? no sé si en algún momento les hablé pero los suelos son súper importantes porque si no hay suelos cuando hablamos de suelo me refiero a donde puede haber viga vegetal ¿ya? pues también existen suelos en la minería ¿cierto? pero como no hay casi no hay materia orgánica es muy difícil que nazca algo lo primero que nace dentro de la cadena evolutiva de la vida en cuanto a no a la evolución misma sino que es lo que primero sale después de por ejemplo una erupción volcánica donde prácticamente no hay materia orgánica son los líquenes los líquenes pueden crecer sobre la roca sin problema ¿ya? y como van creciendo y muriendo van dejando materia orgánica para futuros organismos metácitas más importantes como los pastos los pastizales después estos pastizales van muriendo y van generando mayor materia orgánica va creciendo la materia orgánica empiezan a salir arbustos ¿cierto? y después de los arbustos recién los árboles y alcanzar por ejemplo el clímax de un ecosistema entonces las raíces son súper importantes porque ayudan a fijarse estas plantas estos árboles y a su vez ayudan a que no se erosione el suelo ¿ya? porque fijan el suelo donde hay por ejemplo escorrentía de agua ellos ayudan a que no se vaya el suelo y eso permite la vía vegetal y la vía vegetal permite la vía animal aquí está la clasificación en grupos ¿cierto? del reino plantae existen las briófitas las briófitas ¿cierto? que tienen ciertas características por ejemplo ¿tienen raíz tallo y hojas? no no tienen raíz tallo ni hojas tejidos tienen dos epidermis y conductores flores no semillas no frutos no fecundación la fecundación solo en presencia de agua se considera un organismo primitivo teridófitas que son los delechos por ejemplo los delechos son teridófitas ¿tienen raíz tallo y hojas? sí tejidos epidermis y conductores dos tejidos básicamente flores no semillas no frutos no fecundación fecundación solo en presencia de agua también se considera una planta primitiva gimnospermas por ejemplo los pinos son gimnospermas raíz tallo y hojas sí tejidos epidermis y conductores flores sí semillas sí frutos no entonces tienen flora semillas pero no tienen fruto las coníferas no dan fruto fecundación no precisan de agua para la fecundación angiospermas son las que dan flores en general raíz tallo y hojas sí los árboles frutales son angiospermas tejidos epidermis y conductores flores sí semillas sí frutos sí fecundación no precisa de agua para la fecundación ¿ya? por ejemplo el polen vuela ¿cierto? y llega hasta el aparato reproductor femenino y se produce la fecundación entonces tienen epidermis conductores todos básicamente y en el caso de las angiospermas producen flores semillas y frutos por eso son los árboles frutales los principales reconocibles de la angiosperma reino animalia son organismos eucariotes ¿cierto? pluricelulares heterótrofos cuyas células no poseen pared y se agrupan formando tejidos ¿ya? como que se pegan uno a otro a la célula no poseen no poseen pared celular claramente definida y se agrupan formando tejidos entonces tenemos el tejido muscular tejido óseo los distintos tejidos de la piel ¿cierto? generalmente se forman por la unión de gametos en el reino animal la fecundación del óvulo por el espermatozoide origina el cigoto y de ahí parte la división del cigoto hasta empezar a formar el embrión mediante un desarrollo embrionario y post embrionario hasta finalmente originar el individuo adulto ¿cierto? después del nacimiento entre más complejo sea el animal generalmente entre más inteligente sea más le cuesta alcanzar la adultez ustedes ven que uno tiene que estudiar prácticamente 25 años para recién empezar a servir a al país a los 18 años está recién cediendo cuarto mes imagínense todavía si bien es desde el punto de vista legislativo de un adulto todavía depende mucho la mayoría la mayoría dependen de los papás porque tienen que seguir estudiando entonces tenemos como ejemplo la medusa que se considera un animal primitivo ¿cierto? pero es un animal y el el animal como primo nuestro ¿cierto? el gorila o el chimpancé que tiene un cerebro bien desarrollado también es un animal me acuerdo como se forma el proceso embrionario ¿cierto? podemos dividir a los animales en dos grupos los animales se clasifican en dos grandes grupos que son los diblásticos y los triblásticos diblásticos y triblásticos por ejemplo los diblásticos tienen un desarrollo embrionario sencillo y están formados por dos hojas de células embrionarias el ectodermo y el endodermo ¿ya? esos procesos se llaman diblásticos dos tenemos un ejemplo de un coral ¿cierto? porífero el coral también es un animal no sé si todos sabían tienen un desarrollo más complejo están formados por tres hojas de células embrionarias los triblásticos tienen un desarrollo más complejo y están formados por tres hojas de células el ectodermo el endodermo y el mesodermo ya el mesodermo es como el nuevo en los triblásticos de aquí vienen los organismos más complejos ejemplo de estos organismos son los protóstomos los protóstomos que es un grupo ¿cierto? ¿se acuerdan la taxonomía? entonces así como teníamos y llegamos hasta la lógica al final como especie también hay distintos grupos que son como su nombre lo indica agrupados por características similares ya como los mamíferos ¿cierto? como los cordados también están los protóstomos dentro de los protóstomos están todos esos grupos más pequeños los molucos moluscos artrópodos ¿cierto? los artrópodos son ahí están los insectos ¿cierto? los moluscos los anélidos los platelmintos platelmintos y los nemátodos los nemátodos son los gusanos si alguno no sabía los nemátodos son los gusanos ahí tenemos un nemátodo ¿cierto? un artrópodo y también están los deuterostomos deuterostomos difícil las palabras son todas palabras en latín deuterostomos deuterostomos están los equinodermos y los cordados los equinodermos por ejemplo son la estrella de mar equinodermos ¿ya? suena como un caballo ¿cierto? equinodermos está la estrella de mar y los cordados en general todos los animales que tienen columna vertebral ¿cierto? ahí terminamos con la primera diapositiva ¿ya? vamos a ir con la segunda me perdió vamos a cerrar estamos abriendo la próxima ¿la ven o no? ¿la ven chiquillo? ¿la imagen? no profe ya vemos las carpetas nomás ah ya no sé déjame parar esta es una parte de una clase que yo recibí cuando hice mi magisterio en medio ambiente la parte de microbiología vi esto que está acá ¿ya? ahora sí lo ven esa era mi profesora ella es doctora en microbiología Marcela Sar nosotros tenemos un doctor en microbiología en la sede que es Bernardo Prado salió la otra vez en televisión lo estuvieron entrevistando por el tema del coronavirus no sé si lo vieron ese año fue ese año fue el año que estudié microbiología ya organismos entonces o microorganismos procariontes todas las bacterias básicamente son procariontes ¿cierto? o procariotes también se le llaman procariotes ahí tenemos los distintos tipos de bacterias ¿cierto? las cianobacterias los bacilos los espirilos ¿ya? abajo tengo un bacilo ¿cierto? con sus distintos elementos que lo conforman la pared celular ribosoma flagelos pero también tenemos microorganismos eucariontes ¿ya? por ejemplo los hongos son eucariontes ciertos hongos unicelulares las algas las algas como como organismos unicelulares los hongos los protozoos son organismos unicelulares y son eucariontes las características ¿cierto? principales ¿cierto? de una pared de una célula eucarionte están ahí lo primero es que tienen un núcleo con membrana nuclear se ven las distintas partes ¿cierto? se ven los ribosomas los lisosomas las mitocondrias ¿cierto? todas las partes que componen una célula y cada uno de esos organelos cumple una función determinada entre comillas se podría decir que son más complejos que los organismos prokaryotes o las bacterias y aparecen también los virus los virus dentro de los microorganismos pero desde el punto de vista de la definición de vida los virus no son no se consideran vivos ¿ya? hay virus que atacan a los animales y otros que atacan al ser humano ¿ya? por ejemplo el coronavirus el que está ahí es un tipo coronavirus pero no es el actual imagínate esto yo lo vi lo vi en el 2013 pero hay muchos coronavirus por eso cuando uno ve las ya cuando uno ve esto higiénics o lisoform atrás dicen los bichos que matan ¿cierto? y algunos dicen coronavirus pero no se refieren al coronavirus que encontraron ahora también lo mata por supuesto ¿ya? pero es porque coronavirus siempre han existido muchos refrios comunes son con coronavirus pero no el el COVID-19 y ahí se ve cómo está el ADN ¿cierto? en un virus y su pared que envuelve y protege ese ADN ¿por qué no se consideran seres vivos los virus? yo les voy a decir por qué porque para la clasificación de de un organismo vivo tiene que cumplir dos características una es que se puedan multiplicar y la otra es que tengan un metabolismo propio metabolismo propio los virus no tienen metabolismo propio ¿ya? necesitan infectar un organismo para poder crecer en él son 100% parásitos pero a tal punto que ni siquiera tienen un metabolismo propio ¿ya? entonces los virus no se consideran seres vivos ¿ya? es ADN envuelto o ARN envuelto en una pared celular entre comillas pared celular los bacteriófagos miren los bacteriófagos si ustedes lo ven son fotos reales bajo el microscopio electrónico y es como una espacial si lo ven este dicho que está acá es un bacteriófago tiene ese como cuerpo ahí donde está el ADN y tiene como esas patas que le permiten posicionarse es loco porque piensen ustedes que no tienen músculo no tienen células nerviosas y se posicionan y se mueven como que fuera un organismo complejo como una araña y se posicionan sobre las células y la infectan ahí está rodeado de bacteriófagos una célula una pobre célula un pobre leucocito que está tratando de defenderse de esos bichos ¿ya? si es que le podemos llamar bicho está rodeado de bacteriófagos ¿se fijan? si ustedes buscan después googlean bacteriófago parece una nave espacial realmente y hasta el momento no podemos considerarlo como un ser vivo ¿por qué? porque solamente se puede reproducir a costa del metabolismo de otro ser vivo como sería una célula del cuerpo humano como sería un leucocito por ejemplo entonces infectan el leucocito tiran su ADN al ADN del leucocito y después el aparato el mismo leucocito empieza a replicar virus ¿se entiende? bien bien rapidito explicado ¿no? origen de los microorganismos se considera que son de acuerdo de acuerdo a la teoría de la evolución son prácticamente nacen a partir del origen de la vida se supone que hay un ancestro común ¿cierto? y de ahí nacen los arqueas la eucaria y las bacterias los eucarias son los eucariotes microorganismos eucariotes como las algas los fungis los protozoos de ahí vienen también los matroorganismos las plantas los animales todos los eucariotes están los arqueas que se consideran las bacterias más antiguas y las bacterias propiamente tal ambos son prokaryotes eso vendría siendo como el árbol filogenético y taxonomía molecular ¿ya? taxonomía molecular árbol filogenético universal ¿ya? aquí está más desplegado ese árbol está el reino monera ¿cierto? que es el reino de las bacterias están separados en en dos grupos los arqueas y los eucarias dentro de los arqueas tenemos las bacterias más antiguas se supone metanococcus termococcus metanopirus ¿ya? y del eucaria empezaron a ver organismos unicelulares y a partir de ellos se supone que vienen el resto ¿cierto? dentro de ellos están las plantas el reino fungi y el reino animal como que muestran recién acá la separación eso según la teoría de la evolución y aquí están los distintos tipos de bacterias ¿ya? se supone que ahí está el punto crítico donde se produjo el milagro de la vida la microbiología en general es una ciencia importante porque sirve para muchas cosas para la bioremediación para la microbiología industrial por ejemplo para la microbiología que se utiliza para para las comidas por ejemplo los yogurts se producen con microorganismos los quesos se producen con microorganismos desde el punto de vista del control de las infecciones hay toda una un área ¿cierto? en donde puede desarrollarse la microbiología diagnóstica es decir prendiendo el bicho que tú tengas por ejemplo el PCR que están haciendo ahora donde detectan ADN del virus COVID-19 es microbiología diagnóstica ¿ya? lo único que hacen es detectar el ADN del virus no significa que tú estés enfermo pudiste haber estado enfermo pero todavía te queda parte del ADN en tu sangre del virus muerto ¿ya? pero lo único que tenemos biotecnología como se trabaja a través de tomar ciertas cualidades de unos organismos y combinarlos con otros eso es la biotecnología ¿cómo puedo mejorar la calidad de las aguas a través de microbacterias ¿cierto? perdón microbacterias microorganismos ¿ya? hay bacterias que se alimentan ¿cierto? de las aguas sucias las aguas negras y van limpiando el agua la microbiología acuática que es necesaria para la vida por ejemplo un acuario tú no puedes llegar y tener no tú no puedes llenar un un acuario y meter pesa adentro tiene que haber un equilibrio microbiológico entre microbios buenos y microbios malos entre comillas y cuando está equilibrado eso se dice que el acuario está ciclado y eso se demora por lo menos un par de semanas en ciclar un acuario y recién tú puedes meter los peces si no se van a morir porque hay bacterias que absorben oxígeno y otras que generan elementos que pueden dañar a los pesos entonces tienen que estar en un equilibrio la aeromicrobiología todos los que se especializan en cómo se mueven en el aire ciertos microorganismos la microbiología de los suelos cuán necesario es que hayan cierto equilibrio de microorganismos en los suelos para que haya vida ¿ya? para que puedan nacer plantas entonces es bien amplio el tema y de todo esto se alimenta la microbiología ambiental ¿ya? que es una rama ¿cierto? de lo que es medio ambiente la microbiología ambiental ya chiquillos yo creo que hasta por aquí estamos bien para parar en esta clase saludo a todos no sé si tienen alguna duda alguna pregunta profe la fecha ¿no se está mal la voy a dar después? si la voy a dar después porque no la tengo claro todavía pero en general ustedes saben cómo yo trabajo después de un mes de clase primer certamen después al otro mes otro certamen van a haber tres certámenes 33,3% y llevamos dos semanas recién así que harían dos semanas para para tener la materia como para tomar un examen ¿y la mañana en la clase ¿a qué hora es? a la hora que está puesta en el SIGAPU déjame ver a la misma mismo horario espérate 11,20 11,20 11,20 ya chiquillos nos vemos hasta luego yo yo